Después de nuestros trucos para WhatsApp 1 y 2, la aplicación ha cambiado bastante, por ejemplo, llegaron las llamadas para casi todas las plataformas, menos para Windows Phone, y el diseño para Android fue modificado. Los invitamos a conocer nuevos trucos para que le saquen provecho a la aplicación de mensajería más popular del momento. Bienvenidos. ¿Sabías que WhatsApp permite enviar videos rápidamente? Esta aplicación importó funcionalidades de otras apps como Facebook Messenger o Snapchat. Y ahora, además de enviar fotos con el atajo de la cámara que está junto al cajón de escritura, también podrás grabar videos y mantienes pulsado el botón del obturador. Al finalizar, simplemente debes tocar el signo de aprobación para enviar o la X en caso de que quieras cancelar el envío. Las llamadas de WhatsApp llegaron hace un buen tiempo y existen varias formas para realizarlas. La primera de ellas es ir a la pestaña de llamadas y realizarla a través del icono de nueva llamada. Allí, verás tus contactos que tienen habilitado el servicio y simplemente deberás seleccionar aquella persona a la que realizarás la llamada. Por otro lado, también puedes iniciar una llamada desde la ventana de conversación. Simplemente, debes tocar el icono de teléfono que aparece en la parte superior y podrás comunicarte con la persona que hayas elegido. Por último, podrás iniciar una llamada desde la ventana de chats en WhatsApp. Para esto, debes tocar la foto de perfil del contacto al que vas a llamar y tocar el icono de teléfono debajo de la foto. Con las llamadas de WhatsApp llegó la posibilidad de comunicarte con cualquier persona alrededor del mundo, pero algunos extrañamos la posibilidad de hacer una llamada de voz convencional desde la aplicación de mensajería instantánea. Otro de los cambios interesantes de WhatsApp tiene que ver con la posibilidad de añadir contactos al teléfono desde la misma aplicación. Para eso, debes ir a la pestaña de contactos y luego tocar el icono de agregar contacto. Una vez allí, podrás incluir los datos del nuevo contacto, como son su número de teléfono y correo electrónico, de la misma forma como si lo estuvieras añadiendo desde la libreta del teléfono. ¿Sabías que un grupo puede tener varios administradores al tiempo? Si eres el administrador de un grupo, podrás nombrar varios administradores dentro de él yendo a la información del grupo. Una vez allí, deberás dejar presionado el contacto al que quieres convertir en administrador y seleccionar a ser administrador del grupo. Los nuevos administradores tendrán las mismas ventajas que tú, como son invitar a nuevos contactos al grupo o eliminar personas. Todos los miembros del grupo, sin embargo, pueden modificar el nombre o la foto, pero no añadir ni eliminar personas de ese grupo, si no son administradores. Así que ten cuidado a quien nombras administrador, porque también podría sacarte. Por último, queremos mostrarte una forma sencilla de liberar espacio de WhatsApp en tu smartphone desde tu computador. Una nueva forma para eliminar ciertos archivos que no deseas conservar es conectar el smartphone al computador. Si tienes un Mac, deberás instalar la aplicación Android File Transfer desde la página de Android.com. Al abrirla, podrás navegar por los diferentes archivos del equipo. Ten cuidado de no borrar ningún archivo allí más allá de los que estamos explicando, en especial si no sabes lo que estás haciendo. Los diferentes archivos multimedia de WhatsApp en Android están guardados en la subcarpeta Media dentro de la carpeta WhatsApp. Allí verás otras subcarpetas llamadas WhatsApp Audio, WhatsApp Images, WhatsApp Video y WhatsApp Voice Notes. En estas carpetas estarán todos los archivos multimedia que has compartido a través de la aplicación y permanecen incluso si has borrado las conversaciones. Para liberar espacio en tu Android te recomendamos deshacerte de estos archivos, no sin antes guardarlos en tu computador si no los quieres perder. En estas carpetas estarán diferenciados los archivos que has recibido y los que has enviado, tanto para los audios, las fotos, los videos y las notas de voz. Por su parte, en Windows este proceso es mucho más sencillo debido a que no necesitas instalar ninguna aplicación adicional para poder acceder a los archivos dentro de tu smartphone. Allí, las carpetas lucirán exactamente igual dentro del explorador de archivos de Windows y podrás borrar o guardar los ficheros que necesites. Esperamos que estos nuevos trucos te ayuden a sacarle mayor provecho a WhatsApp. Recuerda ver los demás tutoriales de la aplicación, cuyo link se encuentran en la descripción, así como seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si no lo has hecho. Mi nombre es Enrique Cuartas y me pueden seguir en Twitter con arroba Enrique Cuartas. Un saludo y hasta la próxima.